La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia en busca de vacantes y si lo coordinásemos, nosotros querís hacerlo, pero si fuese coordinar... La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. Bueno, vamos a pescar. Ahí estamos. Vamos a pescar. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. La matrícula cada vez más grande es de gente que viene de provincia. Vamos a pescar. Muy bien, vamos a hacer seguramente un aprovecho un poco más alejado. Ahora que va a haber poco viento, que el mar está bueno bien tempranito. A ver si agarramos un poco de besugo, un poco más de variada. Por ahí tenemos suerte, agarramos algunas corvinas de buen porte. Probablemente pocas, pero las pizagas van a ser lindas. Y después vamos a ir agarrando para la costa, tratar de agarrar un pico un poco más firme de corvinas. Y así agarramos ahora en pescadillas. Y eso es más o menos lo que se viene dando. Gato, puyos, pespalo. Ahí alejadito podemos agarrar una anchoa de banco también. Estamos haciendo una linda variada. Sí, la verdad es más chiquita desconocida por su buen rendimiento. Así que, bueno, vamos a buscarla. Así es, vamos a ver qué pasa. Aprovechar que hoy se dan las condiciones para hacer un aprovecho un poco más lejos. Y después de ahí ir arrimando para la costa. Espectacular. Bueno, vamos arrancando. Así comienza el día. Ya tenés que cambiar de pincha, bolón. Ya no. ¿Te arrimó un poquito en el agua? ¿Te lo manda en la ceba? Un saludo de los pasajes cuando no podés salir a pescad, te los pasás por la derecha y gordás. ¿Qué recuerdo? Un poquito de vinagre en el agua que yo que se le va. Cuando rompía el herbol, el agua, el olor ya a combustible en la cocina que había era tremendo. Nada se puede morir. Buen día. 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 Si, a mi me gusta el carácter No me gusta el carácter No, 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 no me gusta Yo quiero sentir la situación ¿Qué cosa es que no me gusta el equipo? El equipo, por eso Para el carácter ¿Para el carácter o no? El equipo, por eso Si, a mi me gusta el carácter Si, a mi me gusta el carácter Si, a mi me gusta el carácter Qué cosa es que me gusta el carácter Lo dejo ahí Barra la cámara Es que se te den un poco Si se te den un poco Si, la cámara a mi me gusta el carácter Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Sabes? No tengo nada. Acámos todos desarmados, todos listos para cosas. Yo lo mando a filetear. Pero si no, ¿quién manda en tu casa? Claro. Y bueno, allí un poco de por favor. No, no, no. Desarmamos hoy. Bueno, la gente es que era de Pequeray. Lo demás está todo guardado, lavado y embalado. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Vale. 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 Ya... Vamo que recién arrancamo eh Si que no va a venir mas grande Va que lindo Grande eh Bueno me gusta esta estrecha una en la lancha Pasaría ya en el perillo A a a Vamo que bien dos Vamo que bien dos Vamo que bien dos ¿Esta puta? Uuuu la puta madre ¿Pero lo contiene de pie? No lo contiene de pie que ve Es para poder doble Es para poder doble Es para poder doble ¿No? Ah no estoy entiendo Es de esto que estoy murando a platear ¿Dónde están los resubros? Están, están. Son ricos ustedes. Medio chicos estos, para los que no lo conocen, de por sí es un pescado chico. Y bien hay más grandes, no crecen mucho más. Es exquisito. Pero comer es espectacular. Al horno a la baja, ¿no? Eso es bárbaro. La receta más convencida es a la baja. De cualquier manera es un pescado muy rico. No conviene con inventarlo mucho. Es una carne muy suave. Mirá tu caña que te está diciendo apurate. Sacarme de acá. Bueno, vamos a ver. ¿O es un doblete, boludo? ¿O es un resurro? ¿Te plantó ese, eh? No, pero... Corvina no es. ¿O es un doblete? ¿Cómo te gusta paparronear para lanzar? No, boludo. Vas a ver. Vas a ver. Corvina no es, boludo. Mirá. Paparronear. Corvina es un gran de arriba, boludo. Está prendiendo, ¿eh? Es grande, mirá. Sí, claro, te dije. Y doblete uno grande, mirá. Eh, perdón, me... Me fuiste, me acabaste. Dale que este se me está por salir que está del labio. Queda todo registrado, ¿eh? Agrega más de las fuertitas ahí. ¿Sabes qué? Yo cuando... ¿Cuánto? Se tomó vacaciones. ¿Cuál laburo en la municipalidad? ¿Cuál es la primera vez en tu vida que va a la vacación? A ver, levanta algo ahí para... para las cámaras, ¿eh? Está ahí con una mano y una de arrasolada. Con la otra vez. Un poquito. Ahí viene otro, ¿eh? ¿Cómo la caña, eh? Sí. Seguimos con los resugos. Resugueando. Sí. 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 Lindo esa cañita, Luli, ¿eh? Es una cañita más lisa. Es otra acción. Bien livianito. Bien livianito. Comen bien arriba, ¿o lo? No, 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 no. No, 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 no. Mucho apique, ¿eh? Mucho. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. No tengo cualquier cosa para no confundirme en el balde de acá Vamos al compañero de Benicio, cualquier cosa, manoteamos de punto ahí y vamos a ver Otro de subito ahí Vamos a ver Bueno, seguimos juntando, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver No, se soltó Sí, la hora tiene que volver, ¿qué vas a hacer? Mira, se soltó y pasó por allá abajo Qué linda que trabaja esa caña, ¿eh? Sí, tiene una acción ¿Cuánto le estás poniendo aquí? Puede tener 140 Lindo, doble, ¿eh? Doble, te lo es lindo que subiste, ¿eh? Muy lindo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Manu al padre que haga lo que pueda Va a tardar más, le digo que lo haga con cuidado Mucho doble, ¿eh? Mucho doble, ¿eh? Sí, está firme, de su búsorte La casa no lo para de anchoas, mirá ¿Qué? Anchoas, mirá que cacho Obrá Obrá, 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 obrá Obrá No deje la caña en el agua, Fede Porque tiene que pasar la caña, ¿eh? ¿Usted qué va con los dobletes? De atrás viene una estanchada del banco Ahora vamos a intentar a ver si Podemos agarrar uno ¿Cuánto está? Está nomás Sí, a donde pierda de vista las carradas Ahí está el de atrás Muy buena anchura No la vas a cortar porque está agarrada delante Muy linda, ¿eh? A ver que te la agarras y te la freno un poquito de abajo Ahí, ahí cago Para apagar que se me hagan ¿No querés cambiarte para este lado? No, estaré bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Estás nerviosa? No se va a caer No se la quiero tapar con la mano Ahí, ahí, ahí ¿Hay agua, Fer? ¿Eh? ¿Hay agua? No, no, no Abajo y levantándole un poquito Pero muy poquito No, arriba no Cuando le bajé Ya se agarró toda la boca El papelero ¿Verdad? Bien, ¿eh? De abajo de la boquita Pero sin camada, ¿eh? Con artificial Con artificial, sí ¿Qué pesado? No Pero subo, pero puedo ser doble Para que hable la girada, papá No te dejes En lugar mío De la lancha A la derecha Yo por el otro Voy a cuidarte a vos ¿Doblete o uno? ¿O uno machazo? ¿Uno machazo? O algo especial ¿Doblete? ¿Doblete, papá? ¿No me la quieres creer? El hombre es junta de a dos ¿No, Dabu? No, eso está perdiendo tiempo Yo cuando me aburro Me come el culo Y salgo cambiándole Pero la coja Podés sacar de a dos Fede también Ahí viene Fede, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se lo fuma? Me subo robado de la cola Con razón tiraba raro ¿Esto vale? ¿Esto la editamos despues? No se lo fuma Vale, vale de la cola En el agua hay que pescarlo de la cola también De la boca lo saca cualquiera Maravilloso Lo único camino de tierra No se como si lo mejoraran Más puede entrar cuando llueve Este pegado a la ruta era Bueno, ahí estamos Fer Se vino, ya desenganchamos el besugo La primer corvina linda Con un doblete ¿Qué se siente salir en las cámaras? La verdad es que es medio extraño ¿Estás del otro lado hoy? Estamos del otro lado ahora Está muy buena la pesca en Mar Chiquita Mucho besugo, mucho besugo Corvina, esta es la primera Pero bueno, vamos a seguir sacando Una corvina hermosa Muy buen porte Derecho a la parrilla esta, ¿no Fer? Derecho a la parrilla Muy bien, ¿y el mar cómo está? El mar es mejorable Espectacular La compañía, medio flojita la compañía, ¿no? La simpulación un lujo Otros besugo Otros besugo que siguen sumando Bueno, vamos a seguir pescando Fer Muchísimo pique, vamos a seguir pescando Hace una horita que llegamos Y ya la verdad que sacamos cualquier cantidad de besugo El capitán nos puso arriba del pescado Ahí estamos Bueno, seguimos pescando Fer Vamos Viene Bueno, a ver que viene Fer La verdad que no sabemos Pero casi me saca la caña de la mano Chicó fuerte Estaba distraído ahí Viene una corvina Lo buscó a esta ¿Nosiste algo enojado viene? Si Acá seguimos sacando besugo Viene enojado eso ¿Otra corvina? ¿Otra corvina? No, pero de la para, para, para Que te va a derribarla Lindo, eh Una bestia, boludo Esta si que es grande Otra para la parrilla, ¿eh? La hermana del anterior Arrastre es así ¡Linda eh! Con razón se había firmado así. Otra corvina linda. ¡Hermosa eh! La verdad es que casi me saca la caña en la mano. ¿Casi te lleva al agua? Sí. Está bien que sos flaquito porque casi salís haciendo esquí ahí. ¿El bagre lo querés? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué le envidia? ¿No se? No, estoy pediendo más grande. Si no para la temporada próxima. No trae vida y esperada. ¿Doblete? ¡Doblete eh! Bien, no es tan grande como la que sacó suena allá, pero... Ah, va bien, esa se puede llevarla, eh. Van apareciendo, eh. ¿Pueden llevar esa corvina a ver? Dar solicitudes de amistad muchas. Cuando abrí el CEU me dijeron que si seguía agregando gente, se ve que muchos se deben regresar. Y me dijo que no estaba agregando. Bueno, parece que viene otra corvina más. ¿De a poquito van arrimando? Las cañas nomás, eh. Parece que sí. Acá está tu tocayo queriéndose... queriéndose perder el pescado. Gatuzo, 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 Gatuzo. Gatuzo, Gatuzo, Gatuzo. Es que está pasado el nylon nomás. El Gatuzo es tuyo, me parece. Con tal de salir en las cámaras, mirá lo que hace tu viejo, Fede. Me subo, Gatuzo. Es un pilón bobaro. ¿Qué papelón que hace? La ceba impresionada. Mirá, te atrevo. Gatuzo grande, me subo. Me subo la ceba que salió. Doblete. Y un salmonete. Mirá que variada. La riva de Fer. Cacurú. Mirá que variada, eh. Salmonete, besugo y gatuzo. Todo enredado. Mirá el paquete. Bueno. Vamos todavía. Un poquito de laburo para el guía ahora. Vamos todavía. Un besugo, me parece. Doblete, besugo. Doblete. Los chicos ya empezaron las clases, ¿no? No está el bullo de Luli acá abajo, decí el hija de puta. Un besugo y otra cosa. ¿Qué? ¿Qué ceba usás? Ceba, caucurú. Con este besugo. Mirá cómo rinde, eh. La caucurú. Es más chiquita ceba, caucurú. El mar una pileta, increíble. Que bien todos lados. Caucurú. Si, lo esperé, esperé clave una y después esperé. Doblete. la boteque es grande y abezugo abezugo, abezugo, abezugo la hermosa pesca abezugo eh agarrate asi vos ves estos colorados, con bocachica es prático viste la lancha de prático viste que sale ahi del lado de Berizo Si Si se va todo para lado y se va Por el tema del puerto Ahí aparecen las manchas ¿Sabes por qué? Porque se lleva a Kaukuru 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 ¿Quieres que patentar eh? ¿Qué le echaste? Bife de chorizo Kaukuru Kaukuru Esto es impecable papá Ya le afloje Listo, está la bola Listo, está la bola ¿No le estamos laburando? Kaukuru Kaukuru ¿No te rígas hasta ahí? Kaukuru Dios te bendiga Kaukuru 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 Kaukku Kaukuru 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 Me cierra, vos sabés que viene acá atrás de los Vesubos, Luli Yo no lo podía ver bien acá, por eso yo lo veía ancho adelante, yo como aletudo acá, porque es cabezón Entonces viene persiguiendo a los Vesubos? Si, pero no le, no le, no le, no creo que le sigue Lo vaga con la chica, eh Muy linda Lo salió de la boca, pero bueno, cuento igual Salió, está arriba del bote Estuvo robada de la cola Puede ser un Vesubo muy peleador Un Vesubo Un Vesubo muy grande Vale mariconia, te estás 200 kilos y te vas de fuerza un requinito No, no, pero estás haciendo fuerza y alguien lo vio Vamos por el pelo del globo, compañero, no es de bola No se deje de gaspichonar ¿Nadie lo que pasa? Tenemos la maceta mágica Le agarramos un globo, yo te digo que hay uno que se tira de cabeza al agua Está cerca tuyo No, me sueles agarrar un Para verlo, nada más de cerca un tiburón Sí Ya te digo que es para el otro lado No, no, el chavo no está, ¿no? El subo o doblete El subo o doblete Yo traigo una línea No, no, el suelo es muy pelado El unuro El subo o doblete De ahí Bien ¿Cómo pasa, mola? Todo lo pide en cámara ¿Qué es esto, Rodrigo? No se que son, no se que son El otro día había, hoy se re quedaron acá El otro día andaba más grande pero pasaba A ver si se quedaron al lado El otro barco, el otro barco No, es grande ¿Cómo? El otro barco Ese se afirmo, ¿eh? Ese se plantó, ¿eh? Sí Ah, que maldito Se había plantado A ver, ¿qué viene, Fer? Parece que es una corbenita, ¿eh? Viene haciendo fuerza, ¿eh? ¿Ya no se acana? No se me quedaron acá, ¿eh? Miren, me mata una arropecilla, ahí, pero le van a cortar a la gente No se me plantearon Avatar Planca, ¿eh? No, 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 I... Lina, otra parrillera Al segundo lugar, movimos, hicimos una prueba Y ahí parece que alguna va rimando Allá viene otra linda Tira, Fede Pura espuma esa caña Sí, a mí también, boludo Y paré para hacer tebuya con la cebe Y cuando paré a derrojar no me fue Otra cordillita, pero más chica Muy bien Grande, como de la manchaza, pero Hacia el prego Hacia el prego Hacia el prego Ustedes son de los que le importa el tamaño? El ordenador ¡Guau! ¡Lord! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Lord! ¡Me codo! ¡Lord! ¡Mirá! ¡Lord! ¡Que tiene que salir los médicos! ¡Ah! ¡Tófigo! ¡Esto es mi buen amigo! ¡Esto es mi buen amigo! ¡Después le ponemos música! No, eso fue el alcohol en la vida noche, el horario potenciero menor Esto es otra cosa Un sable como todavía está hablando que se disparó lejos también para probar el lance ¿Quiere un martillito o algo de eso? ¿Un martillo? ¿Un bangota? ¿Se ve? Si, esto tiene que hacer otra cosa ¿Hace fuerza Fer? Hace fuerza, y aparte sacó una corrida linda Ahora ha pedido su martillo Quedó un mancito ahora, pero por como levantó la línea, así es un tipo de patrón particular de los martillos de los patos aquí A ver si se deja ver, si, es como medio raro Guarda la línea, guarda la línea, levanta la línea La línea, levanta la línea, levanta la línea, sacala del agua, ¿eh? Para otro lado La línea, levantala, sacala del agua, ¿eh? Para otro lado Y al final Gira la otra vuelta más Gírala para el mismo lado Otra más Otra más Ahí está Ahora levantala ¿Por qué te vas a hacer ahí, o? Un lindo martillito para afrontar Bueno, la pelea la hiciste Parece que la imagen no registrada, hay una imagen del martillo ahí en superficie Hermosa igual Linda pelea Lástima que no le pudimos sacar fotos, pero bueno Por lo menos está ahí en la filmación Ganó ¿Hace fuerza? Sí, pero debe ser chiquito Tira a ver si pasa Gracias No, no, no Toma tamaño plata Yo quiero agarrar la sin cola del año pasado Yo te voy a sacar una sin cola ¿Sacaron? No, no No tengo una sin cola Maldito No, no No, no No me gusta, eh No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Vos! ¡Oh! ¡La guitarra es la verdad! ¡Para que vaya a tirar aquí de patas del horno! ¡Ah! ¡Oh! No voy a decirle que había... ...desmojado de tierra. No, no se me parece que me voy a tirar aquí de patas del horno ...sabía venir. ¡Ah! ¡Perdón! Lo del horno, ya acá. No, no, no. 2 cargas que ya no te cargas, estoy descalentada que es el viejo que no se quiere jajaja ¿A verlo hace? Naa A falta tengo un poco de dos acá, para allá de que paso un dago Ah, pero que tirones ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bia No te va a tocar un poco más lejos ¡Ena! ¡Ohhh la mierda, coche! doble T y 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 se pueden encontrar a cualquier hora todos los días de semana como quieran yo ya con dos personas armo la salida así que de ahí se va armando el grupo hasta ocho pescadores y subimos perfecto están más que invitados bueno amigos televidentes más que recomendable Rodrigo Luli Díaz Mar Chiquita Pesca así que vénganse vénganse y disfruten de esto muchas gracias